... Vuelve un clásico de la Navidad, Cascanueces, este 14 de diciembre de la mano de Sara Nieto. Tenemos estas y otras noticias de la cultura en el informe que preparó Paulina Cofré. Por quinto año consecutivo se presentará en el Teatro en Escafé de las Artes el clásico de Navidad, el Cascanueces, dirigido por Sara Nieto. Además se presentará la gran revelación del ballet de este año, la bailarina Naomi Escobar de 17 años que personificará al Hada de los Confites. Las funciones serán desde el 14 hasta el 18 de diciembre y la venta de entrada será en boleterías del teatro y por sistema Ticket Tech. La Cineteca Nacional presenta la primera semana de cine portugués, en la que se exhibirán un total de 18 producciones del cine lusitano. Se realizará un homenaje al director Manuel de Oliveira, mostrando siete de sus trabajos. La cita será hasta el miércoles 14 de diciembre en el Centro Cultural Palacio La Moneda. Este domingo 11 de diciembre se celebrará el Día del Cine Chileno en las salas de todo el país. Se mostrarán 20 películas en funciones gratuitas al aire libre, además de proyecciones a bajo costo en centros culturales, multisalas y salas independientes. Neruda y Historia de un oso se podrán ver de Arica Magallanes, además de clásicos como El Chacal de Nahuel Toro y La Luna en el Espejo. Paulina Cofré, CNN Chile.